Estaba contenta acá, todos, qué simpática Rocío. De repente Rocío era un ogro, el ogro mareño. Y sí. Pero bueno, todos saben que dije la verdad. Bueno, pero ya si decís así... Ya te vas, declaro. ¿Qué dices? Si dices eso, ya arrancamos mal. Descarrilo de nuevo. Ya vamos mal, vamos mal. ¿Qué esperaba yo que dijera? Bueno, yo quiero decir disculpas porque la verdad, lo que dije no era la verdad. Pero si dice era la verdad, ya estamos arrancamos. Lo que pasa es que yo lo dije, pero me lo sacaron de contexto. A ver, hablemos del contexto que es muy interesante. Claro, porque todos con la de paja, aparte mucha necesitada de prensa, no Carmen. Pero el elenco es mucha necesitada. Pero estaban acá muchas, estaba Paula Miranda, sigue Andrea Guidón. Yo no quería hablar lo que pasa, yo dije la verdad. Lo que pasa es que se metieron a opinar de mi tema, si era mi tema, mi temita yo explico y cuento principio y fin. Pero lo que pasa es que se me metieron en el medio. Yo por ejemplo dije, ahí lo puedo decir porque no tiene nada malo, ahí olor a porro. Y todos tipo, no, yo no me drogo, yo no me drogo. Pará, yo no dije que vos te drogás, yo dije que había olor a porro. Y es de verdad, había olor a porro, pero venía de afuera. Pero yo hice un... Ah, bueno, que venía de la... Bueno, está bien, sí, sí, perfecto. Venía perfecto lo que está diciendo. Dejá de aclarar porque seguís ocurriendo. Pero, pará, pará, Aníbal, pará, pará. Venía de afuera, pero en vez de decir, Rocío tiene razón, viene de afuera, qué sé yo. Pero cuando decís hay prostitución, ¿qué también viene de afuera? Trabajan para afuera. No, bueno, lo que pasa es que eso está en todos lados. Lo pensás, yo acá no voy a salir en defensa de Carmen porque Carmen es una persona de las más reconocidas en el medio. Pero lo que quiero decir, digo, vos decís eso a una compañía que encabeza a Carmen. Y es lógico que Carmen, una persona que justamente ha hecho de su trayectoria, no sé, algo muy importante en toda su vida. Y de su prestigio, digo, se va a poner mal. Pará, yo no pido que levante la mano, pero en el... Bueno, ¿qué vamos a hacer un pedido de levante de mano? ¿Qué estamos en el Congreso? Parece Rodríguez Sá cuando anunció el default. En este estudio debe haber un droidicto, un prostituto. Pará, pará. Sigue embarrándola. Pero pará, pará, ahora qué... No, si vos decís, había uno de la porro que venía, yo digo, acá nunca se sintió, pero por ahí vos pasaste por alguna puerta aquellos porolleros y pasó eso. Por ahí justo venías. No estoy culpando a alguien de acá, pero... Uy, che, qué olor a porro. Bueno, capaz que era olor a otra cosa y me confundí. Perfecto, pero y vos decís, sí, hay prostitución y por ahí pasó alguna prostituta caminando porolleros. Pero pará, yo aparte hablo todo... Digo eso. Claro. Pero aparte, yo hablo en general. En cambio a mí, la compañía de Carmen, me han tratado de que salía con un casado, que era prostituta, que tengo muchos novios, o sea, y no es así. No es así. Pero bueno, nadie me defendió. Y no. A mí nadie me defendió. ¿Me quisieron pisar con una camioneta? No, si yo te cuento todo, es terrible. Pisar con una camioneta. ¿Quién era la que manejaba? Pará, pará. Esperamos hasta el año que viene. Pero yo creo que hoy era el momento cuando arrancaste diciendo, voy a pedir disculpas, y después ya patinaste, ya... Te rompó. ¿Qué quería decir, Aníbal? ¿Qué quería decir? Que la verdad... Hola, Aníbal. La verdad que... ¿Qué tal, Aníbal? Me parece que... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te felicito por el éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Está, viste conmigo. Merecido, merecido. Pero la verdad que me parece que como compañero de trabajo del mundo artístico, hay comentarios que hacés que son bastante desagradables. Te lo digo de corazón. Ya te lo dije en cámara la vez pasada y te enojaste. Y la verdad, parece buchón. Te conocés mucho el porro, evidentemente, porque si le sabés el olor, sabés lo que es el porro. Pero yo no dije... Entonces no hay que hablar del porro ajeno, tal vez tenés que hablar de tu porro. Y tal vez vos tenés que hablar de tus problemas, Pachano, porque la verdad... Me parece que los compañeros de trabajo hablan de trabajo, no hablan de la vida privada. Está bien, vos habés estado en otras compañías, había que estar ahí en el elenco ese. No es fácil, Pachano. De verdad te lo digo de todo. Me parece que estás hablando... Bueno, no te voy a decir la palabra porque es muy baranga. Bueno, vos en el verano criticabas a todas las de Fantástica. Menos a mí. Y ahora yo soy la peor y todas son las buenas. No, no, no. Lo que yo tuve con Paola Miranda, vos no te metas. Vos ocupate de tu problema. Como compañero de trabajo, te lo digo del medio artístico, la verdad que lo que estás diciendo es de muy desagradable. Muy bien, pero hay otros productores que no les pareció tan desagradable. Soy la única de todas esas que tiene trabajo. Todas están criticándome, buscando trabajo. No es un buen momento por ahí para pedir disculpas y decir, me pareció haber sentido, lo sentí así, porque vos lo estás afirmando y es fuerte. Lo que pasa, que pusieron palabras en mi boca, yo nunca dije que... No, está bien, yo te entiendo eso, pero si vos volvés a decir lo mismo y lo reafirmás y lo decís, mirá, esto fue lo que pasó, digo, me parece que no hay mucha vuelta atrás también. Bueno, yo pido disculpas si hay algo que estoy diciendo que a alguien le caiga mal. Pero, por ejemplo, yo no dije que Santiago Valle era borracho. Y todas decían, Rocío dice que Santiago Valle es borracho. Santiago Valle, tipo, nunca lo vi en una situación extraña, es re profesional. Fue un placer trabajar con él. Y bueno... Carmen tenía buena relación también. También, pero yo Carmen, por ejemplo, también me dijeron, ¿y Carmen se drogó? No, Carmen no. Yo enseguida blanqueé todo, Carmen, Santiago. Yo dije que había olor. A ver, acá puede haber olor a... Bueno, puede ser un perfume, decís vos. A Chigo, qué sé yo. Pero vos decís que es un perfume. Estás hablando de un teatro y de compañeros de trabajo. Hay técnicos, hay artistas, hay vestidores, hay etcétera, etcétera. Y involucrás a otros que no se sabe. Hay tal cosa, hay tal lugar. Ay, chicos, ustedes no estaban en el elenco. Ustedes no saben lo que es estar en ese elenco. No, tenés que ser más responsable como artista. No se metan, porque yo la pasé mal de verdad, ¿entendés? No, yo no... ¿Por qué la pasaste mal? ¿Por qué la pasaste mal? Decís, seguramente no por estas cosas. Está bien, Mara, pero si se va a poner mal para ver algo como... Yo pensé que venía para aclarar la situación y para decir, bueno, ya está, termina acá, he pedido disculpas. Está bueno escucharla. Pero para seguir, si le va a hacer mal, no, no, está bien. Porque no tengo que... ¿Por qué pedí disculpas? Yo no agredí a nadie. A mí me dijeron que era prostituta, a mí me quisieron pisar con una camioneta, a mí nadie me quiso defender. Entonces, si Carmen va a defender a una, si a otra no, ahora que se haga cargo. Pero también eso... Eso está peleado por la ley. Vos hiciste la denuncia, hiciste la denuncia. Hice la denuncia. Y se descubrió quién era, hay que esperar. Y aparte quiero aclarar algo, a mí Carmen no me echaron de tu elenco, yo llegué a un acuerdo con Faroni porque yo estaba muy mal en ese elenco y yo llegué a un acuerdo que me quería ir. Por algo hoy, Javier Faroni me ofrece ir a Carlos Paz a una comedia. A ver, entonces tan mal no era, tan mala artista, o sea, me pueden criticar lo que sea, pero a mí me siguen contratando. Bueno. Lo que pasa es que es tremendo que vos acuses, por ejemplo, perdóname. Y no es tremendo que me acusan a mí con nombre de apellido, yo no acusé a nadie con nombre de apellido. No, está mal y merece que se disculpen, pero si vos decís que me quisieron pisar con una camioneta, me parece que es él y él dice, no, pero tenés que demostrar las cosas, porque si no es una acusación que es un delito. Sí, salió Tristán de testigo, Tristán salió de testigo, hice la denuncia, a mí es un bailarín, yo iba caminando en una rampa y me quisieron atropellar con una camioneta. Perdón, perdón, no quiero, pero puede ser que no esté relacionado este hecho tampoco. A mí también algún auto me ha pasado cerca en un cruce en alguna calle alguna vez. No, 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 lo digo bien. Una compañía del elenco a 20 metros del teatro, está bien, Carmen dijo que ya no se podía meter porque no era dentro de su teatro. Yo si no es dentro de su teatro, yo a esas chicas jamás las hubiese conocido, porque en este medio nunca me crucé gente como esa.